Ya, vamos a mostrar. Ya, entonces, vamos a revisar. Vamos a ver el de Agustín, que nos sirve de ejemplo, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver? Sí, hice. Tenían que hacer tres hojitas con patrones diferentes. Esta sería una, entonces tenemos el patrón, esta sería otra, y esta sería otra. Y algunos me han enviado una sola hoja, como con todos los patrones juntos. Y la idea es que puedan armar patrones como crear una hoja con un patrón específico, una segunda hoja con otro patrón, y una tercera hoja con otro patrón. De eso se trata el trabajo. Entonces, por ejemplo, acá la Antonella, tenemos uno solo, faltarían otros dos. Lo mismo pasa con algunos otros que han entregado. Acá tenemos el de la Connie, y está bien. Tenemos, entonces, una hoja con un patrón específico, círculos pequeños, círculo grande, líneas. Otro. Cuadrado, 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 círculo, triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado, círculo, triángulo, triángulo, patrón. Acá igual, uso el mismo timbre, pero cambió el patrón y cambió el color, así que está súper bien. Recuerden que tenían que elegir tres timbres, por lo tanto, pueden seguir usando esos tres timbres e ir cambiando los patrones. Y acá uso una hojita de patrón. Así que también, súper bien. Sí, pues puede hacerlo, y por eso la idea de la clase de hoy día era que puedan terminar. Terminen sus patrones, terminen lo que tienen pendiente y me lo envíen. Y la próxima semana empezamos con otra actividad. Yo di más tiempo porque, por lo menos hasta antes de ayer, eran muy poquitos los que me habían enviado. Entonces asumí que a varios les faltaba terminar. Y lo otro es que si me enviaron, por ejemplo, lo mismo que pasó con la Sofi, le pasó a Lomar. Tienen que hacer una hoja completa con el patrón, repitiendo el patrón, no solamente una línea. Entonces tienen que continuar este patrón en una hoja entera y enviarlo. Los timbres están súper bien, el patrón también, súper bien, pero hay que completar una hojita. Al Simón le estarían faltando dos. Aquí Sofi lo mismo. Entonces elige un patrón de los que tienes y repítelo en una hoja. Y así tres. Entonces elige, por ejemplo, esta línea de corazón estrella, y en una hoja repite corazón estrella, corazón estrella, corazón estrella, corazón estrella. Y ahí genera un patrón. Y después otro. Por ejemplo, gato corazón. ¿Ya? Entonces así, tres hojitas diferentes. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende ahora? Alexander, podía hacer cualquier cosa. No necesariamente tenía que ser... No necesariamente tenía que ser goma eva. Podía hacer hilo, podía hacer botones, podía hacer un tenedor. Podía hacer cualquier elemento que permitiera hacer una... Un patrón, una estampa y repetirlo. De hecho, probamos con un... Con un... Lana. Probamos con un conito de confort con lana. Probamos con una tapa de bebida. Algunos hicieron botones. Yo hice con un tenedor también. Entonces podía hacer cualquier elemento que estuviera en la casa, que lo pudiera... Ensociar con tempera. Y después lavar. Así que busque, busque. No necesariamente tiene que ser goma eva o algún elemento, algún material comprado. Puede ser algún material que está en la casa y que aún no lo ve. No necesariamente tiene que ser... Gracias, señor. Es lo siento, es lo siento, es lo siento. ¿Y si Dorado, cómo va? Bueno. ¿Y alguno tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. ¿Cómo están? ¿Aburrillos ya de sellos? ¿Hacemos un trabajo más o cambiamos? ¿Alguna pregunta? ¿Tú, tú, 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 tú? Yo también quiero dibujar. ¿Dibujar? Sí, dibujar Así que Mi computador Como un autorretrato ¡No! ¡Ay! Un autorretrato no, dibujo cualquier cosa menos un autorretrato Vamos a hacer el final Y ahí después cambiamos ya Profesor, a mí me quedan súper bien los ojos Los ojos animes y los ojos normales ¿Un círculo? ¿No por aquí podemos ver? Ah, ¿qué? Creo que es todo muy normal, pero igual No sé Es un autorretrato ¡No! 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 Gracias. 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 Simón, no te escucho muy bajito. Ya comparto. Bueno. Y ahí están los materiales para la próxima clase. Necesitamos... Tienen que elegir dos texturas que más les hayan gustado y tenerlas a disposición para la próxima clase. Las texturas que usamos para el flotage. ¿Ya? Elige dos sellos que más te hayan gustado y funcionado y tenlos a mano para la próxima clase. Entonces necesitan dos de las mejores texturas y dos de los mejores sellos. Además necesitamos témpera y materiales para estampar los sellos y lápices de colores para hacer el flotage. Y hoja de bloco. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un trabajo de cierre conjunto de las dos técnicas. Y va a ser una clase que va a durar, o sea, un último trabajo que va a ser como un desafío creativo y va a durar solo la clase. ¿Ya? Así que la idea es que puedan dibujar y hacer la actividad mientras estamos conectados. Y bueno, al igual que todos los trabajos va a tener una evaluación formativa. Profe, ahí te dice, hoja, un lápiz de color. O lápiz de colores. Lápices de colores. Sí. ¿Se entiende? ¿Están claritos los materiales? Entonces, dos de las mejores texturas y dos de los mejores sellos y los materiales para texturas y para sellos. Y hacemos una actividad que va a ser durante la clase. Solo va a durar esos minutos. Y va a ser un desafío creativo. ¿Ya? Y ahí terminamos con esto y después cambiamos de trabajo. Lo que viene es escultura. Pero no sé si vamos a poder hacer escultura por el tema de los materiales. Así que voy a pensar cómo el cambio o qué materiales podemos usar. y si no, tendríamos que dibujar como quiere la Sofía. Sofía, ¿me escucha? ¿Me escucho, Simón? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Y en cuanto les doy, ¿me escucha? ¿Está claro entonces todo? Clarito, Clarito, ¿alguna duda? Igual voy a subir los materiales. Clarito como el agua. Clarito como el agua, de lluvia. ¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Cómo estuvo la lluvia? Fantástica, pero hacía mucho frío. Mucho frío. ¿Alguna gotera en la casa? No. ¿No? Qué bueno. ¿Un perrito mojado? Yo no tengo perrito. Está más triste. Yo tengo dos perritos y uno está perdido, así que debe estar mojado en algún lugar del maipú. Es que mi mamá no tiene perrito. No le gustan. No le gustan los perros. Por lo tanto, tengo un perro automático. ¿Cuál es un perro automático? ¿Cuál es el perro automático? ¿Cuál es el perro automático? Esos perros que tienen el pelo de verdad y tienen el ojo bien grande. No le gustan los perros. 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 Pero bueno, ya se me va a pasar. Es que decimos chao, todo se quedan. Es perfecto. ¿No se dice chao? Ahí se va. Entonces escriban chao y ahí se van. No. Igual. Tenemos una maldición. Bueno, pero ya no es obligación que estén acá. La lista ya se pasó. La mayoría ya me entregó el trabajo. Los que no tienen tiempito para hacerlo, así que envíen su trabajo. Y a que no se les olvide los materiales de la próxima semana. La próxima semana nos juntamos a las ocho y cuarto ya, porque es la actividad de la clase completa. ¿Ya? Ya. Creo que me voy a quedar un poquito traumada. ¿Por qué? Mira el Simón. Simón, ¿qué era eso? Chao, Sofí. Chao, Santiago. Oh, en verdad se fueron. ¿Viste? Todavía se le grabó. Chao, muy bien. Bueno, chao. Te quedas sola también. Cuídense. Cuidado con el perro. Chao. Chao. Un auto rechazo. Chao, Mariana. Chao. 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 Chao.